...imparcialidad, imparcial frente al robo, frente a la corrupción, frente a la injusticia, frente al saqueo de nuestro pueblo. Yo no acepto esta imparcialidad. Ustedes son frente a todo lo que sucede en el país, han unido al pueblo en la miseria y están ya en el basurero de la historia. ¡Es un honor luchar con Obrador! Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. 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 Gracias, compañeros.